Les saluda Paco Macías. Entre las estrellas que deslumbraban la pantalla en el vasto universo de la época de oro del cine mexicano existían también aquellos actores de reparto que dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva. Una de esas figuras fue Lupe Carriles. Su rostro y presencia se volvieron familiares en numerosas producciones de aquella era dorada. Aunque su nombre no aparece con letras grandes en los créditos, su contribución al cine es innegable y su presencia fue una constante que añadió sabor y color a las grandes joyas fílmicas de la época. Lupe apareció con las más connotadas luminarias en cerca de 200 películas, donde dio muestra de su versatilidad y talento. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. Durante la década de los años 20 surgieron grandes artistas que gozaron de enorme cartel y popularidad en los escasos escenarios que poblaban la Ciudad de México. Era la época de oro de los teatros de revista, donde triunfaban grandes tiples cómicas. Y fue precisamente en ese ambiente de Bodeville donde hizo su debut en el mundo del espectáculo Lupe Carriles, quien a la postre se convirtió en una de las más prolíficas actrices de reparto en la era dorada del cine mexicano. Llegó a los escenarios llena de sueños. De familia le corría por las venas la vocación artística. Le gustaba mucho el baile y lo hacía muy bien. Los teatros capitalinos atestiguaron sus inicios al debutar con la compañía de José Campillo como segunda tiple en 1928, cuando contaba con 15 años de edad. Vio la primera luz en Guadalajara el 25 de diciembre de 1913 y fue registrada como María Guadalupe Mejía Carriles. Nació con el talento innato para encarnar personajes populares. Lupe frecuentemente era elegida para interpretar a la portera o a la ama de llaves. También representó señoras de clase media, profesoras, secretarias y hasta alguna dama de la vida galante. Fue la mujer del pueblo, la madre luchona. Lucía muy divertida como la comadre chismosa, la sirvienta rezongona o la vecina solterona en decenas de películas. Esos personajes que parecían sencillos, bajo la piel la piel de Lupe Carriles, se transformaban en seres entrañables y profundamente reconocibles para el público. Durante las décadas de los años 40 y 50, cuando el cine mexicano vivía su mayor auge, Lupe compartió pantalla con algunos de los más grandes ídolos de la época, como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix o Mario Moreno Cantinflas. Aunque su labor se desarrollaba en las sombras de estos grandes nombres, Lupe supo ser indispensable en el engranaje de muchas de las películas que hicieron historia. Hizo su debut en el cine mexicano con la película Asesinato en los Estudios, filmada en 1945 y protagonizada por David Tobias Bamberg, conocido bajo el seudónimo de Fu Machu, famoso ilusionista y actor británico, contratado para actuar en seis películas en México en esa década. Entre los trabajos más recordados de Lupe Carriles se encuentran sus colaboraciones en películas de comedia ranchera y dramas costumbristas. También tomó parte en dramas clásicos como Vino el remolino y nos levantó y cárcel de mujeres. Algo que definía a Lupe Carriles fue su capacidad para ser multifacética. Siempre supo ofrecer un alivio cómico al espectador. A menudo las figuras femeninas eran limitadas a ciertos papeles y Lupe logró escapar de esos moldes. Aunque realizó papeles secundarios, demostró que esas mujeres eran fundamentales para la trama. Su última película fue las hijas del zorro en 1964, actuando al lado de Kitty de Hoyos, Tasia González y Eduardo Fajardo. Con el paso del tiempo y el declive de la época de oro, la figura de Lupe Carriles, como la de muchos actores de reparto. Se fue desvaneciendo de la memoria popular. Lupe Carriles murió joven. La noticia de su deceso fue difundida por la ANDA el 6 de febrero de 1964. La actriz contaba con 51 años de edad. El cáncer de pulmón la aniquiló. Estuvo unida hasta su muerte a su esposo, José Antonio Vélez. Lupe Carriles fue una actriz celosa de su privacidad. Llevó una vida discreta. Sus restos reposan en el lote de actores del Panteón Jardín. Y su figura forma parte de la constelación de estrellas que brilla en el recuerdo de un cine que no será olvidado jamás. Lupe Carriles fue el alma de muchas películas. Y aunque su nombre puede no brillar con la intensidad de los grandes astros, su legado sigue siendo una parte vital de la memoria del cine mexicano. Recordemos en nuestra acostumbrada galería a algunas de esas estrellas con quienes compartió cámaras y reflectores. Y sin más, hasta aquí esta historia. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!